Miki Ávila se repirió a las supuestas interceptaciones ilegales a magistrados. Eso no es democracia. La periodista aseguró que, de ser ciertas las chuzadas, la intención del Gobierno Nacional sería callar la justicia y someterla. Luego de que se hiciera pública la preocupación de un magistrado por las presuntas interceptaciones ilegales que estaría haciendo el Gobierno Nacional, la fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que una comisión especial del ente investigador sería la encargada de recopilar información sobre lo que estaría sucediendo. En su mensaje, Miki Ávila comenzó por explicar que la denuncia de las supuestas interceptaciones ilegales que estaría desarrollando el Gobierno de Gustavo Petro las originaron magistrados de la Corte Constitucional, pues así lo dio a conocer la fiscal general Camargo, aunque la periodista aseguró que la jefa de la Fiscalía no lo hizo público sino hasta el sábado 22 de junio, a pesar de que su poste la información desde el miércoles 19 de junio. En su mensaje, Miki Ávila comenzó por explicar que la denuncia de las supuestas interceptaciones ilegales que estaría desarrollando el Gobierno de Gustavo Petro las originaron magistrados de la Corte Constitucional, pues así lo dio a conocer la fiscal general Camargo. Aunque la periodista aseguró que la jefa de la Fiscalía no lo hizo público sino hasta el sábado 22 de julio, a pesar de que supo de la información desde el miércoles 19 de junio. La Fiscalía de Camargo dice que tiene una política de comunicación para informar a la ciudadanía de manera clara, oportuna y transparente. Sin embargo, ¿por qué si Camargo conoció la denuncia el pasado miércoles solo informó a los colombianos hoy, después de que los medios destapamos semejante escándalo? aseguró David. En su mensaje, la directora del Medio Semana agregó que, en este caso la Fiscalía debe investigar varios puntos como ¿Quiénes están chuzando y siguiendo magistrados? ¿Inteligencia del Gobierno Petro está chuzando magistrados? ¿Esto está ligado a las denuncias del senador David Luna? ¿Existe una operación para perseguir opositores, magistrados y periodistas desde Palacio? ¿Quién da las órdenes? ¿Quiénes las ejecutan? ¿Por qué? ¿Para qué? También agregó que las personas que, luego de las investigaciones, sean involucradas como presuntos culpables, deberán pagar ante la justicia, aunque sean funcionarios del Gobierno Petro. Por lo que pidió que la justicia colombiana sea la encargada de revelar al país quiénes son los autores materiales e intelectuales de las chuzadas y seguimiento, y agregó que la fiscal no puede, luego de decirnos que sus fiscales no la han informado. En su publicación, la periodista también se refirió a la aceleridad que la fiscal Camargo ha tenido con varios anuncios que involucran a detractores de Gustavo Petro, pues aseguró que otras investigaciones que lleva la Fiscalía General de la Nación y que involucran a personas cercanas al primer mandatario como, por ejemplo, el ingreso de dinero a la campaña de Gustavo Petro por parte de su hijo Nicolás Petro, o el escándalo de la niñera de Laura Sarabia, que no han contado con el mismo dinamismo. Los medios y los periodistas seguimos haciendo la tarea, haciendo reportería. Siempre hay una fuente dispuesta a apuntarlo todo para que el país sepa la verdad. Ante el silencio de la fiscal, cada día más fiscales, más investigadores y más funcionarios, incluso de los más cercanos a la fiscal Camargo, están listas para destapar grandes escándalos, casos que llegan a la fiscalía. La fiscalía no puede trabajar de espaldas al país, agregó la periodista. Por consiguiente, Vicky Ávila aseguró que el silencio no puede ser una opción ante el crimen, y se refirió a que la posibilidad de que desde el Departamento de Inteligencia Nacional, como lo denunció el senador David Luna, se estén llevando a cabo interceptaciones ilegales. Demostraría que desde el Ejecutivo, se espera callar a la justicia y someterla. Si chusan y siguen magistrados es porque quieren callar a la justicia y someterla. Eso no es democracia, concluyó Dávila en su publicación.